Hola queridos suscriptores, en este momento, continuamos con lo bueno y lo malo de Dragon Ball Super en español latino, así que empecemos. Una escena a destacar por parte del doblaje latino, aunque no llegue a ser la gran cosa, es sin duda, la interrupción de Shin, cuando le quitó las palabras de la boca al antiguo, supremo Kaio. Es una característica muy peculiar de Goku. Oye no es justo, ¿por qué me robas mi única frase del día? Pero debo aclarar, que esta escena me pareció graciosa en ambas versiones. Este capítulo 40 se centraría más en el término de la batalla entre Goku y Hit, y no es que sea aburrido. Solo que en esos momentos, el doblaje avanzaba de manera normal, por lo que no hay mucho que destacar en esos momentos. Aunque en sí, las discusiones entre Bills y Champa son unas de las partes que más me agradaron en este capítulo, pero en sí, hasta el momento el más destacable en interpretación, ha sido Bills, pero esa es solo mi opinión. Otra escena que me gustó bastante, es ver en cómo Bills siempre queda mal ante cualquier cosa, y todo por haber mentido sobre Monaca. Oh, además aún queda Monaca, y ese sujeto es mucho más fuerte que yo. Eso esperemos. Aunque el sarcasmo de Whis, es lo que le da un toque de gracia, a estas grandes escenas. Esto no tiene nada que ver con el doblaje, pero una de mis partes favoritas de Dragon Ball Super. Siempre será, cuando Monaca se alce como vencedor, en su batalla contra Hit. Bueno, al menos en mi caso, me da mucha gracia. Podemos ver una especie de cambio de diálogos entendibles, a lo que Goku le agarra su cosa esa al rey galáctico. Sobre el salto en el tiempo, habría estado perdido. Gracias. ¿Eh? Eso que sujetas no es mi mano. Y aunque solo haya dicho, eso que agarras no es mi mano. De seguro llega a tener el mismo sentido, como en su versión original. Finalmente, parece que no le dirán Zeno, a Zeno-sama. ZEN-O-SAMA Para los que no sepan, de la manera en que lo pronunciaron, llega a ser su pronunciación correcta. Pero en sí, creo que no le dicen Zeno, ya que aquí se llega a entender como una palabra de doble sentido. Pero igual, no es algo que me disguste para nada. Bueno queridos suscriptores, eso es todo lo que puedo llegar a mencionar en base al doblaje de este capítulo, que estuvo excelente en ambas cosas, como doblaje y capítulo. Ya para el próximo, se marcará el final de la saga de Champa, y estaremos a poco, para que den la de Zamasu. Pero en estos momentos, quiero que me digas, alguna opinión, sobre el capítulo 40, y el doblaje, todo eso, en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.